Gracias a Dios, ya estamos bien, estamos bien. ¿Quién quiere el problema? Dime quién. Conoqué gente y yo tengo gente también. No te equivocas, que todos los peines son de 100. Así que bájale el peliculeo. Que donde yo crecí todos los días hay un tiroteo. Se lo moja a bichote pa' el paquero y en verle eso se ve peo. Yo no pido verles pa' bajarte el día. En la mano el intratex, en la otra mano el paqueto, los palos y los carros sex. Sigo cortarlas con ella, tiene que poner difícil. Más pollo con chico fila. Si al voto le da dulce en la mañana, ¿qué le vamos a hacer? Con los gichiles, camisa plena. Con los apartamentos, la big game. Poniéndolas a hacer más tonos de convention. El día tu abuela, yo papi, making money. A un po de pido muerte, de eso es que se trata. Y yo viajando el mundo entero, chingando a zapata. Ya yo pase esa etapa, de los tiques las papas. Y hoy salí pa' el aguacero y me olvidé la tapa. Yo voy a montarme a un hombre a los difuntos. Voy pa' dentro el caserío, cierra el punto. Y como ustedes te roncan en conjunto, pues mejor va cuando mueran, mueran juntos. El favorito de los residenciales. Y ustedes roncan de calle, pero vos no somos iguales. Tratando hacerlo, pero no lo salga. Pa' las calles guerreras, pa' ti ríos que tengo palo. Gracias a Dios, ya estamos bien. Gracias a Dios, ya estamos bien. Te quiero el problema, dime tiempo. Con los vejantes, yo te encojo y tú estás muy aca. No me estoy donde todos los peces. Está todo bien, está todo fine. Entra pa'l B.I.P., te vamos a sacar el rewind. No roques la tarjeta, ya te estás dando decline. Te pillas los feos y te minas como si es T-Nine. La pistola encima, pero sin paqueta, esa va conmigo donde quiera que me meta. Te pillamos la concha, jugando ruleta y chipe de puleta, espacias completas. Controla tu gata pa' que no me cuques, cabrón, no te resbales. Puede ser que te nuque, ella pide el barreo, el que la es peluque. Y llamaron a Coco pa' que la pista no achuqueo. Y T-O, y T-Y, que quién está sonando, pregunta al DJ. Conestando palos como la de Miller, los Blue, yeah. La voy a andar conmigo como dicen a con Jay, yeah, yeah. Como dicen, te voy a traer más su camba. Párteme en el respeto y se me ha de que ser lamba. Cambiamos los cepillos y le damos doble tanda. Ya mismo me retiro, mío, como es la mamba, yo soy. Y hoy me puse las prendas amarrichas. Me ven y quedan tienso con los bloques y barrichas. Tú daltame, baby, dice a los dos cusequillas. En la que me comprestí, yo ese culo está que estoy. Mírame por el WhatsApp, que los turistas preguntan, what's happen? Aquí se va por malavisales pa' que se tapen. Aquí todos están por el sondación, millones en almacén. Me preguntan cómo estamos, estamos bien, todo bien. Gracias a Dios seguimos bien. ¿Qué quieren problemas? Dime quién. Tu roca gente, yo tengo gente también. No te equivoques, todos los peines son descientas, todo bien. Gracias a Dios ya está muy bien. Te quieren problemas, dime quién. Tu roca gente, yo tengo gente también. No te equivoques, todos los peines son descientas, todo bien. Ya está muy bien, y ya está. No te equivoques, estoy muy bien, yo tengo gente. No te quito. No te quito. El príncipe. Lanzan conmé, lanzan conmé Amiga with the people, the control, street and pure A Rondo, boli Here we go, amigo Gino, Ganyo, Fonico y Ford Manta entendiendo lo que te estamos pidiendo decir Fria Rondo S, 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 S and T S, S W, S, S S, 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 S S, S, S